Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. El día de hoy me encuentro con Lourdes. Hola, mucho gusto, Lourdes. Mucho gusto, Lourdes Martínez. Es la directora de CEPRE, que estoy exactamente en una comunidad llamada Suyapa. Nueva Suyapa. Nueva Suyapa. Ok, si se preguntan por qué estoy acá, es que mucha gente me motivó para hacer algo para el Día del Niño y quiero hacer una pequeña recaudación de fondos para celebrarle a unos niños que ya se los voy a presentar. Pero antes de presentárselos, pues quiero que Lourdes me hable de este lugar. Así primero por encimita, por ahí luego vamos a ir entrando y que nos explique qué hacen en cada área de este lugar donde hay muchos niños que vienen a estudiar preescolar aquí de manera gratuita. Mucho gusto. Lourdes Martínez, estamos desde el 2009. Somos Centro Comunitario de Educación Prebásica. Trabajamos con niños de 3, 4 a 5 años en el área de prekínder, kínder y preparatoria. Son niños de bajos recursos, verdad, que viven en zonas de invasiones. Gracias a Dios que Dios nos ha abierto puertas, que nos regalan materiales para que ellos puedan venir a trabajar dentro de su aula. Tenemos donaciones de varias personas, varias empresas e instituciones que nos han apoyado con la construcción del aula que ya más a mí nos la van a ver cómo está. Tenemos bastantes necesidades, verdad. Ahorita queremos hacer también lo que es el proyecto del techo para que los niños, no sé, se asoleen cuando jueguen en el área de juegos. En el área social, ahí es donde están jugando. Si quieren, entremos para que ustedes también vayan conociendo conmigo. Pues vean que, pues como ella dice, pues es una zona donde hay mucha necesidad y más que todo también en la parte de educación. Aquí obviamente encontramos pues algunos trampolines que ella dice que lo han donado, aquellos juegos que están ahí atrás. El piso también fue donado, verdad. Por Mármol de Honduras, que lo bendecimos. Esta empresa es una empresa que nos ha apoyado. Está muy bonito el centro educativo, verdad, porque ellos han abierto las puertas de Oasis de Amor. Ahora, le pregunto, ¿hace cuánto existe este lugar? Desde el 2009. En el 2009 nosotros aproporamos el centro comunitario. Trabajan cuatro maestras, verdad, en forma voluntaria. CEPRE, que es un centro comunitario de preescolar, que trabajamos voluntariamente para las comunidades de preescolar. Nosotros, el gobierno nos da un bono de mil empiedas mensuales. Para ustedes, o sea, ese... Para las voluntarias, nada más. ¿En serio? ¿Mil empiedas? Mil empiedas mensuales que, incluso este año, ya tenemos agosto y nos han cancelado. Tal vez por medio de aquí, de nuestro amigo Gasu, verdad, nos puede llamar al... ¿Cómo se llama? Al ministro, para que nos apoyen. O sea, quien les tiene que dar ese bono es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Ok, bueno, de verdad, o sea, mil empiras, hasta suena raro, incómodo, o sea, mil empiras mensuales se les da a las personas que son voluntarias. ¿Cuántos voluntarios hay acá? Tenemos cuatro, somos cuatro. Dos de la mañana y dos de la tarde. ¿Y cada cinco meses les dan esos mil empiras? Cada cinco meses. ¿Para que sean cinco mil empiritas? Cinco mil empiras. Son diez mil empiras al año. O sea, los diez mil, o sea, los últimos dos meses, nada. Solo de febrero a noviembre. Cinco mil que tendrían que haber cancelado ahorita en junio. Ya estamos en agosto y todavía no nos han cancelado. Entonces, sí necesitamos, verdad, que nos apoyen. Porque sí necesitamos que nos cancelen. De verdad, vaya, de verdad que aquí a uno encuentra con sorpresas de todo tipo. Bueno, este es, o sea, me gustaría que etiquetaran al Ministerio de Educación esto. A la gente que si usted, alguna persona que trabaja entre el gobierno que está viendo esto. Póngale atención a este tipo de cosas porque, vean, son madres de familia, personas que trabajan literalmente por mil empiras mensuales y que no se les pague. Y hacen una increíble labor de cuidar a estos angelitos, de educarlos, de todavía conseguir donaciones, de moverse. Y eso nadie se los retribuye. Así es, aquí, gracias a Dios, estamos trabajando por empresas e instituciones que nos han apoyado. Una de ellas, Aldeberán, Cámara de Comercio, la CETECO. Y muchas, muchas, muchas que les doy gracias, que Dios me las bendiga grandemente. Porque si me ha pasado alguna, hay muchas personas que nos han apoyado con materiales. Fundación Terra también nos ha apoyado con materiales. Porque no tenemos material de educación, del Ministerio de Educación. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro centro educativo es por proyección social. Que nosotros, yo como directora, mando solicitudes. Y gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial, las puertas se abren. ¿Podemos conocer adentro? Puede pasar. Bueno, vamos a conocer. Por ahora, me gusta que está como bien colorido. Me gusta esta parte. Los niños, pues, se han de sentir súper cómodos con los colores. Ustedes saben que eso también influye. Por allá arriba, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a conocer. Aquí tenemos unos angelitos. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Sí. Eso. ¿Cuál es su nombre? Tatiana Galvez. Tatiana Galvez. Tatiana Galvez, ¿qué te gustaría recibir de regalo en el Día del Niño? ¿Qué le refieres? Un perrito. Un perrito. ¿Te gustan los perritos? Es un angelito. ¿Y tu nombre? Anoa. ¿Qué te gustaría recibir al Día del Niño? Un regalo. Una muñeca. Una muñeca. ¿Y usted? Una muñeca. Una muñeca también. ¿Y usted, preciosa? Una muñeca. Una muñeca también. ¿Y usted? Una muñeca. Un perrito. Un perrito. Dos perritos y varias muñecas. ¿Qué? Pues prometo traer las muñecas. Eso sí se los prometo. Vamos a ver. Y unos perritos. Mira, aquí tenemos otros niños. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Eso. Unos angelitos, la verdad. Se me dan permiso. Aquí. Miren. Ah, bueno. Aquí estamos viendo. Pues me imagino que estas son algunas promociones graduadas, ¿verdad? Las promociones de años anteriores. Ok. Ok. Ahora, mi pregunta es, después de acá, ¿van a la escuela pública o si los padres? Van a la escuela. Ya depende de los padres. Exactamente, porque de aquí pasan al primer grado. Ok. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver. ¿Solo esta aula hay o hay más aulas? Solamente esta aula. Están haciendo arriba que el Azeteco nos está haciendo el comedor. Ah, Azeteco. Sí. Ah, muy bien. Muy bien para Azeteco. Felicidades para Azeteco. Qué buenas las empresas que tienen esa acción social de hacer este tipo de cosas en este tipo de lugares. Bueno, aquí podemos ver, pues obviamente, los pupitres. Veo que, pues, tienen algunas. ¿Aquí mismo es su oficina, directora? Sí. Ok. O sea, que no tienen un área aparte. No hay un área aparte. Allí tenemos nosotros las copiadoras para que leen los trabajos a los niños, las computadoras. La verdad que también han sido donadas. Ok. Ahora, a los padres no se les pide nada. Todo es, todo lo que dona, aquí se usa. Se usa todo. Nada más que nosotros solicitamos un pago mensual de 100 lempiras. Ah, ok. Porque, recuerden, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar luz. ¿Eso no lo absorbe tu gobierno? No, no, no. Claro que no. Ok. Ahora, vaya, que, o sea, yo creí que como, era como también el gobierno les ayuda, yo creí que lo absorbía el agua y la loces. ¿Cuánto sale de agua y luz mensual acá? Eh, pues ahorita 400 lempiras, ahorita nos está saliendo cero, gracias a Dios. Ah, por la cuestión de lo que absorbe la energía en duración. Sí, y pagamos de agua, porque como no es agua, es una junta de agua, se paga 130 lempiras mensuales. Ok, muy bien. Entonces, prácticamente eso sale de lo que le dan anualmente. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, aquí podemos ver, pues donde tienen todo el material didáctico, aquí están los niños que juegan, aquí tienen, pues aquí pasan su año escolar. ¿Un año están ellos aquí? Un año, un año, sí. Ok, ¿cuántos niños tiene por ahora? Mira, ahorita nosotros tenemos en lo que es pre-kínder, kínder y preparatoria, por todos tenemos 47 niños y 43 niños. Ok. Verdad, pero en el área que es preparatoria solamente tenemos 51 niños. 51 niños. En lo que es preparatorio, y ahí la diferencia está entre pre-kínder y kínder. Ok, ¿en total son? Son 47, 90 niños. 90 niños. 90 niños. Ok, o sea que vamos a hacer lo posible, damas y caballeros, para hacer por lo menos 100 regalos, 100 fresquitos, 100 churritos para hacerles el Día del Niño acá en este centro educativo, que de verdad, la labor suya es impagable, pues la verdad. Así es. Ahora, hablemos del material didáctico. ¿Les hace falta material didáctico o ahorita han tenido buena donación? Mire, gracias a Dios, se me había oído que lo que es los juegos nos ha regalado Fundain. Ah, ok. Que la Fundain, verdad, es una empresa que siempre ha estado presente, nos trajo material didáctico también este año. Pues tenemos que ahorita, para este año, tenemos todo lo que nos hace falta, que es crayolas, pegamento, plastilina. Lo que nos puede hacer es un cuentos, nos hace falta cuentos y rompecabezas. ¿Cuentos y rompecabezas? Y rompecabezas y legos. Ok, listo. Esto va para las empresas privadas también, si ven este video, su acción social empresarial, cuentos y rompecabezas. Vamos a hacer lo posible de lograr, pues, conseguir todo para entregarse el Día del Niño, a ver qué logramos hacer. Pero, bueno, así terminamos este video. De verdad, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Gasu. Ella me invitó ayer, pero no pude venir ayer y aquí estoy hoy. Lo bendigo grandemente porque son jóvenes, verdad, que hacen labor social en Honduras. Y jóvenes como él es que necesitamos. Jóvenes, mandamos a todos los jóvenes, verdad, que puedan hacer labor social como Gasu, que entren a este medio porque es muy importante. Hay mucha necesidad en Honduras. Ok, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Voy a entrevistar a algunos de los niños que tenemos por aquí. Vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis te llama. Luis, ¿qué querés de regalo para el Día del Niño? ¿Qué querés de regalo? Un carro. Un carro. Vaya, quiero un carrito. Hay que apuntarlo, ¿ah? ¿Tu nombre? Tío Cama, tu nombre. ¿Qué querés de regalo para el Día del Niño? Estiago, Estiago. ¿Qué querés, Estiago? ¿Qué te gustaría? Peluche. Un peluche. ¿Y usted? La muñeca. Ah, la muñeca, ya me había dicho. Bueno, aquí hay más de 100 niños. ¿Cuántos niños y niñas hay? 47 niñas y 43 niños. Ok, dato muy importante. 47 niñas y 45 niños. 43. 43 niños. Ok, dato muy interesante. Y bueno, señores, cerramos este video de esta forma. De verdad, hago esto para que todos nosotros nos unamos y hagamos, pues, felices a estos niños en el Día del Niño. Vamos a ver qué logramos conseguir. Voy a dejar un número de cuenta abajo de este video para que usted pueda donar. Y lo que usted done, todo va a ser transparente, todo se va a publicar. Así que de eso no tengan ninguna preocupación de que aquí no se va a perder el billete. Aquí va todo para estos niños. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Stephanie Rechico de Caballero. ¿Qué querés de regalo? Quiero una muñeca. ¿Una muñeca? Sí, y una cocinita. Y una cocinita. Ok, vamos a ver qué le conseguimos. Qué dulce, qué dulce. Bueno, señores, de mi parte, despido este video y, en serio, apoyemos el Día del Niño... ¿Qué día cae? ¿Día de septiembre? Sábado 10. Sábado 10. Ok. Para el 10 de septiembre, ¿verdad? Sí, de septiembre. Sí, para el 10 de septiembre. ¿Ustedes tienen clases los? ¿Me dijo los...? Martes y jueves. Ok, para el jueves sería... El viernes 9 sería la celebración. Viernes 9. Ok. Para el viernes 9 tenemos que hacer una celebración magistral en este lugar. Así que me gustaría el apoyo de mis seguidores. Así también yo voy a poner de mi parte. Así voy a buscar a empresas que pongan de su parte para hacer una bonita celebración a estos niños. Son 100 niños que van a disfrutar el Día del Niño al máximo. Así que cuídense, los quiero mucho y apoyemos y ayudemos un poco. Voy a estar haciendo más de este tipo de contenido a ver qué más hacemos por las demás personas. Dios me lo bendiga. ¿Y algún mensaje que quiero dar antes de irnos? Que Dios bendiga a todos los jóvenes de Honduras, como Gasu, que están haciendo proyección social para nuestros niños. Que Dios les bendiga grandemente. Listo. Muchas gracias y chiquis, no pide Dios. Buenas damas y caballeros, hoy sí les pedimos de este video. Adiós. ¡Adiós! ¡Qué hermoso es esto! Buena onda. En serio, hagamos algo por estos niños, para el Día del Niño.